Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo seis todos? Soy el Dr. Oscar Muñoz, esto es un nuevo episodio de Oscar Alopecia y estoy aquí en la consulta que te ocurre un pequeño minuto, así que me estoy grabando con el móvil y voy a hacer un pequeño experimento. Este vídeo realmente va a ser dos partes, o sea, una parte para vosotras porque voy a grabar la primera parte ahora mismo y la segunda parte la grabaré la semana que viene. Y voy a hacer un pequeño experimento que va a consistir es que voy a estar una semana sin lavarme con champú. Hay que ver lo que hago por vosotras. Voy a lavar con agua el pelo, pero no voy a utilizar champús. Yo padezco, ya no lo veremos, de dermatitis seborreica, tengo caspa, ¿vale? Dermatitis seborreica es un problema autoinmune, entonces no tiene cura, nunca me podré curar, pero me lo controlo fácilmente con champús dirigidos para el problema que tengo. No me interesa tener dermatitis seborreica, primero, porque pica, segundo, porque evidentemente que se vea caspita, la mala imagen, y tercero, porque ya sabéis que puede influenciar negativamente sobre la progresión del pelo fino, ¿vale? De la opción neurogenética, es decir, que tengamos esa pérdida de pelo. Entonces, por esas razones, me interesa mucho optimizarlo. Entonces, ya sabéis que yo soy un muy defensor del lavado diario, o lavado cuantas veces más podemos, oye desde luego con champú del pelo, para eliminar todo ese detritus, ese sebo y esa descamación que ocurre de dermatitis seborreica, para evitar que haya más sobrecrecimiento del hongo y para evitar la inflamación, y es por eso que yo me la vuelvo otros días con champú. Entonces, vamos a ver qué pasa en mi pelo si estoy una semana sin lavarme con champú. Así que, nada, me voy a mover aquí a mi, esta es mi la consulta, si aún no ha estado aquí en la consulta conmigo, sabéis, la tengo aquí organizada, vamos a ver, voy a sentar aquí en la silla de exploración, vamos a cogerme aquí con el aparatito para verme la trigoscopia, no sé si podré hacerlo, a lo mejor voy a tener que cortar ahora, vamos a ver, por aquí escribir, vamos a ver esto, yo creo, vamos a ver, y luego descuidad que la pondré la imagen en grande, vamos a ver si puedo verme bien, vamos a ver, me cago en la leche. Bueno, creo que va a ser muy complicado hacerlo con una sola mano, así que voy a parar un momento la cámara y voy a sacar la foto. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, he conseguido hacer una foto trigoscópica, la acabo de guardar, ahora os enseño, es muy complicado con una mano, me cago en la leche, fijaos, ya está guardada y ahora os enseño aquí para que veáis. A ver, se ve, bueno, regular, pero bueno, nos apañamos. Esta foto me la ha hecho mi zona interparetal, entonces, bueno, aquí se ve varias cosas, tengo, no mucha, pero según un poquito de excavación que tengo, o sea, para que veáis, este es mi mejor estado, y en mi mejor estado tengo un poquito de dermatitis seborreica, por eso tan importante lavarme el pelo diariamente y con BUSH, y después, dos temas. Veis que, bueno, empiezo a tener, cuidadito, ¿eh? Algún folículo ahí mi actualizado, decir, bueno, eso sí, ya sabéis, de mi biomepecia neurogenética, no me encanta mucho porque no llega todavía a un 10%, si llega un 10% a lo mejor ya hablaríamos, y luego veáis que realmente tengo el pelo moreno, pero tengo unos pelos rubitos y por eso probablemente al final mi pelo es más castaño, que no llega a ser negro del todo. Entonces, bueno, esta imagen que veis que está más o menos limpia, descuida que luego la pondré en grande para que lo veáis, la compararemos la semana que viene, a ver cómo estoy en una semana sin ahorrar el pelo con shampoo, espero que no me pique mucho, que si no, os mato. Venga, nos vemos en una semana, hasta ahora. Bueno chicos, ha pasado ya una semana, llevo una semana lavándome el pelo únicamente con agua, la verdad es que me pica un poquito, sobre todo aquí atrás, que evidentemente será porque me ha empeorado la dermatitis seborreica, ahora vamos a ver cómo estoy, la verdad es que si he empeorado mucho, os voy a matar, porque voy a tener que tratarme luego bien, así que nada, vamos allá, es un poquito complicado hacer esto con una mano, pero bueno, lo intentaré, a ver, vamos a ver si pongo aquí, luego pondré fotos, porque si no, insisto, con una mano es muy complicado, pero vamos a intentar, joder, ya estoy viendo ahí, la caspita que tengo, me cago en la leche, a ver si consigo enfocar una mano, que es complicado, si no os pondré fotos, con una mano es imposible, esto requiere aquí, nivel de, ahí arriba, eso blanco que se ve en el pelo, no eso que sí, eso no que es guardería, pero eso que hay, esas, ahí está la descamación, ¿veis? toda esta dermatitis no la tenía la semana pasada, os voy a matar, por eso me pica tanto, fijáis eso de ahí, que tengo esa descamación ahí blanco valiente que tengo, es esa dermatitis seborrica, voy a intentar hacerme alguna foto ahora para que podáis verla, ahora lo comentaremos, voy a parar un momento el vídeo para hacerme una foto con dos manos, porque si no va a ser muy complicado, no vemos en un segundo, bueno chicos, pondré luego una foto con más resolución para verlo mejor, porque con la cámara se ve un poquito mal, pero vamos, he acabado de hacer una fotito a la zona occipital que tengo, que es que me pica más, y fijaos, como aquí, sé claramente ya como empiezo a acumular dermatitis seborrica en cada una de las partes que señalo, no sé cómo señala el vídeo, por el contraste, pero todo esto tiene descamación blanco amarienta un montón, aquí tengo bastante, ahí tengo bastante, ahí tengo bastante, ahí tengo bastante, y la verdad es que he empeorado bastante la dermatitis seborrica chicos, solamente una semana de asilarme, pero como Dios manda, y ya tengo mucho picor, y ha aumentado muchísimo las costras y la descamación, la caspita, entonces, nada, chicos, esto no puedo hacer más veces, no puedo hacer más veces, ahora os cuento más tranquilamente, no puedo hacer más veces esto. Bueno, os he puesto, o por lo menos os lo estoy poniendo, no lo sé, luego voy a editar el vídeo en casa, fotos de cómo tenía algunas zonas antes y cómo las tengo ahora, la verdad es que reconozco que me pica bastante, y bueno, esto simplemente para que veáis en mis carnes lo que ocurre cuando no os laváis correctamente el pelo. Habitualmente un poco el resumen de este vídeo, para que lo sepáis, si tenéis el pelo corto como yo, yo soy chicos, o chicas con pelo corto, yo no veo una razón para no lavarse el pelo diariamente con shampoo, es que no la veo, no veo ni una sola razón. Tengo Oscar, tengo el pelo rizado, Oscar, tengo no sé qué, me da igual, lávate el pelo todos los días, vale, si tienes el pelo más largo, y lo evidentemente tardas mucho tiempo en secarte el pelo, puedo entender que te la ves menos días, y en ese caso, lo que tienes que intentar es buscar un equilibrio en usar shampoos más fuertes, si te la ves menos veces, debes usar shampoos más fuertes. Oscar, me irritan, Oscar, son dañinos. A ver, los shampoos más fuertes, que tienen más capacidad que el ante, más capacidad de estar en gente, por supuesto que te pueden irritar un poco más, entonces tienes que buscar el que se adapte al número de días que te pique el pelo. Entonces tienes que buscar el shampoo que se adapte a, pues evidentemente como deseo produzcas y la dermatitis que produzcas. Pero un error habitual suele ser lavarse el pelo muy pocas veces con shampoos muy flojitos. Esto al final es una fórmula para el fracaso, literalmente. Prefiero pecar de larme pocas veces pero con shampoos fuertes más que con shampoos flojos, literalmente. De hecho tengo algunos pacientes que se da una vez a la semana, pero os mando shampoos muy muy fuertes o shampoos con mucho comúnmente antihongo y con eso se limpian, ¿vale? Entonces, moraleja de hoy, por favor robaros el pelo, leñe. Es que no entiendo las modas de no shampoos y tipo de cosas, es que no aportan nada. O sea, durante cientos de años intento usar el shampoo para tener el pelo higiénico y el pelo bonito y de repente, por modas chorras pasajeras, no hay que hacer con shampoos por cuestiones que no aportan nada. Venga, hombre. Venga, por favor. Bueno chicos, nuevos próximos episodios, cual o PC. Espero que no sea ya en mis carnes. Hasta ahora.